Hay que pasar la vida La vida es corta, yo la vivo Y gozo por el vino y las mujeres Yo he de pasar mi vida siempre alegre Ay, lelé, lola, ay, lelé, lola Ay, lelé, lola, lelola, siempre alegre Ay, lelé, lola, lelola, siempre alegre No quiero que me llores cuando muera Si tienes que llorar, llórame en vida Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres Yo he de pasar mi vida siempre alegre Ay, lelé, lola, ay, lelé, lola, ay, lelé, lola Ay, lelola, lelola, siempre alegre Ay, lelola, lelola, siempre alegre Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra a darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no estén Yo me quiero reír de todo el mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lelé, lola, ay, lelé, lola, ay, lelé, lola Ay, lelé, lelé, lola, ay, lelé, lelé, lola, si no hay